Ya empezó a grabar, ¿eh? Vaya polla, ¿eh? Rodríguez Niño Tranca Don More Instagram a k.rodris ¿Interesadas? Comprar mi disco Voy a ver si vamos a seguir Don Cos Hola Totas, hola Han pagado Chicos Red Bull ¿Dónde es esto? Mira, mira ¡Eh! Cache de Red Bull ¡Hola Grupo! ¡Hola! Cache, graba esto, graba esto Cache de Red Bull, tete Como el chaval Pero, no, que soy un equipo Cubata para ti, tío Instinto para... ah, perdón ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡No, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Tres, dos, uno, tres, por! Te ganó algo que se llamaba culo magnético Solo habrá un gordo que era matemático ¡Ah! Pero muy bien, yo tengo caliente Y me parece, hermano, que tú no la pillas ¡Uh! Ya te gustaría ser culo magnético Yo diera la sorpresa Lo tuyo es envidia ¡Ah! Que, yo ya soy un cabrón Como viene este estilo Es la improvisación Es una mierda grabar Yo tengo que echar los huevos Tú con nombre te hagas Que eres organizador ¡Ah! Muy bien, pero lo pillas Porque me falta este hermano Con verso pa' acá No te arrodillas No puedes porque yo sí Te saco las cuchillas Echa los huevos, neno Muy bueno Porque doy vuelta a la tortilla No Que si quieren yo ya voy a full Como viene este estilo Que tú ya pierdes el bus Me está rayando como está grabando este El UD tampoco ha ganado ninguna red bull Atento que te jodo Yo pierdo el bus Porque voy a full Y la batalla pa' mi es un mono ¡Eres una mierda! Ándate por las llanas Que tiene cara mono Contigo me ha tocado el puto bono lozo Viene el estilo y también la encajada Que solo la tuya es preparada No es el bus, es una buena parada No es el bonolono, el bonoloto Es el bonolote Agarras un coño y es un cipote Si es que soy de los mejores Te lo damos en 3, 2, 1, cipote Ah como viene el estilo soy el mejor Hostia que si quieren es el incisivo A mi me da igual esta batalla Que sea la bicicleta No es el que sea la receta A mi me da igual oford ¡Gracias!